Chaparrita Por unos ojos café Y unos labios muy rojos Hoy ando todo al revés Y me salió lo celoso Hasta dicen en Santiago Que soy un escandaloso Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Para mí es sincera De todas las más bonitas Y no la puedo dejar Ni un momentito solita A mí no me importa Que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti No había nadie Quisiera sentirme Muy feliz y orgulloso Si te encontraste un nuevo amor Te felicito está muy bien Más por favor Fija de ante quién Vas presumiendo No me quieras ver Me encantó mi dolor Me encantó mi dolor Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora más Odiarme ya verás Odiarme ya verás ¡Gracias! ¡Gracias!